Hola, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Marco Antonio Núñez y bueno, esta es la tercera entrega de la instalación del puente en la tapa armónica de una guitarra. Hay dos videos anteriores, dos videos previos, que van a estar en una lista de reproducción. Después en la descripción voy a dejar el nombre de este listado de videos de cómo instalar correctamente el puente, cómo localizarlo y pegarlo correctamente en la tapa armónica. En los anteriores había mostrado cómo lo ubiqué de manera longitudinal y transversal. Pueden ver la ventana que he creado con la gubia, cómo he marcado la silueta del puente. Realmente lo que he hecho es cortar, lo que hice fue cortar el barniz en esta zona para poder dividir, delimitar el área. Y a la hora de remover el barniz en esta zona, no quitar más de lo debido, sino solamente la silueta que se marcó del puente. Entonces, ahora comencé un poco a trabajar, si ven, ya se ve un poco pelado aquí, pero es por la razón de que hice un video corto para esta facilidad que nos brinda la plataforma de YouTube de presentar videos cortos. He hecho un video corto para mostrar un poco de estas fases de trabajo, de estos procesos de trabajo. Ahora lo voy a hacer más amplio y lo que les quiero enseñar es un par de herramientas, es la misma herramienta, pero de diferente tamaño. Pueden ver que por un lado son planas, tiene un bisel como si fuera un formón y por el otro lado tiene un corte oblicuo. Y esto es para remover el barniz. En realidad esto, aunque tienen un filo como si se tratara de una herramienta de corte, un formón o una gubia, en realidad es una especie de cuchilla de evanista. Y la empleo de esta manera. El barniz es un barniz... Consistente de... Es un barniz... Es muy flexible, si ustedes pudieran ver más o menos cuando aplico presión, se ve como la tapa se mueve. Pero es un material que es casi como una especie de cristal, muchas veces cuando hay una rotura se ve como se craquela o se lleva un golpe a la guitarra, a ver como se quiebra este tipo de barniz que es laca nitrocelulosa y hay que removerlo. La razón de remover el barniz simplemente es porque si yo aplico una gota, lo dije en el video corto, si yo aplico... Ah, ya sople, pero para que vieran como lo voy removiendo. Si yo aplico una gota de pegamento sobre el acabado, sobre el barniz, cuando se seca, fácilmente lo puedo remover con la uña, es decir, hago un poquito de presión y se bota. ¿Por qué? Porque no es compatible el pegamento, son de estos pegamentos de polivinilo. No hay patrocinio, pero pues la mayoría de los nutiros utilizamos, no sé si por moda, en realidad es un muy buen pegamento, hay características que las he contrastado con otros pegamentos también de polivinilo, de estos pegamentos amarillos y es el que la mayoría utilizamos. Y bueno, lo he mostrado porque no es compatible, como he dicho, no es compatible con el acabado y hay que limpiar muy bien, hay que dejar la madera virgen, por así decirlo, la madera completamente limpia, sin rastros de sellador, sin rastros del barniz, porque vamos a obtener una pegadura deficiente si yo dejo rastros de barniz. En realidad son capas muy finas, no es la cantidad de capas que tienen, no es mucha, es un acabado como cristalino, es decir, muchas veces se dice que el acabado ideal para las guitarras es la gomalaca, el pulido francés, pero pues el resultado sonoro también con este tipo de acabado pues es muy bueno y de la manera que lo suelo trabajar en capas muy finas, en pocas capas, pues hace que también no sea un barniz pesado, muy dero, o sea, una de las características que tiene este, a mí yo todavía considero un barniz todavía mucho más duro el poliuretano y se barnizan guitarras a poliuretano. Entonces este problema es decir que es una especie de barniz intermedio entre lo que es la, en cuanto a dureza, me refiero, incluso hasta la flexibilidad, yo creo que el más flexible y más ligero es la gomalaca, el pulido francés, le seguiría este, hay por ahí un acabado al aceite, que era el que se dice que utilizaba torres, y después vendría uno más duro y un poco más denso y pesado que sería el de poliuretano. Entonces a mí este barniz me gusta, tiene buenos resultados acústicos y la protección también para el instrumento. Entonces, pero sí lo tengo que remover muy bien porque de no hacerlo así tendría una pegadura deficiente. Entonces, aquí esta es una labor que hay que estar, un tiempecito, ya estoy llegando a la madera, si se fijan, ya estoy llegando a la madera. Y hay que tener pulso y hay que hacerlo, hay que hacerlo con cuidado. Ahora, trabajaré un poco más, ya son cerca de las 8 de la noche aquí en Ciudad de México, tengo puestas las lámparas, pero en realidad, yo creo que solamente quería hacer el video para aprovechar el tiempo, mostrarlo aquí en el canal, pero realmente lo voy a terminar de hacer el día de mañana. ¿Por qué? Porque como el barniz es transparente, y en esta ocasión fue más fácil en esta guitarra, hay un video corto del proceso que lo hice en esta guitarra, que vienen por ella dentro de poco, ya van a venir por ella, es un encargo, y es más fácil en estos, en este caso con un barniz tintado o entintado, es más fácil porque se empieza a descubrir la madera y se ve la madera cuando se quita la pintura, entonces eso facilita un poco este proceso, pero en el caso de esta tapa armónica, de esta guitarra, como el barniz es transparente, realmente solamente nos podemos percatar por ver la madera pelada, la madera ya limpia, sin rastros de sellador y de barniz, pero hay que tener mucho cuidado porque de repente no se nota la división, la ventana que he creado con la marca del puente, con la sombra del puente, la silueta del puente quiero decir, hay que tener cuidado para no pasarse, porque se distingue menos que con este tipo de guitarras cuando están entintadas. Entonces aquí estaré varios minutos haciendo esto, haré otro video el día de mañana, realmente ya casi no trabajaré en este, en esta, voy a moverlo un poquito para que, para ver si se puede, si se puede, si se puede ver, déjenme un poquito moverla, ajustar el tripié, ahora, y mostrarles un poco más de este procedimiento, de este proceso, porque hay que tener mucho cuidado, ahí creo que se ve bien, entonces ahora incluso hasta puedo cambiar de sitio, y ahora ir remoliendo, o sea en realidad estas herramientas actúan como una cuchilla de evanista, si se fijan lo que estoy haciendo es ir retirando el, el barniz en hojuelas, raspándolo literalmente, y la capa no es muy gruesa, o sea la verdad es que la capa no es tan tan gruesa, pero como todo en la vida tiene pros y contras, a la hora de pegar el puente, hay que tener mucho cuidado, porque se puede desplazar, por la, por la viscosidad del pegamento, entonces hay que, hay que tener cuidado de tener un buen control, de, de la pegadura del, del puente, y este, y hacer, acometer el proceso con calma, es decir este, también por eso he preferido hacer, no hacer una edición, porque aparte lo he dicho, no, no tengo, ni el tiempo, ni cuento con, con, con el, con los recursos técnicos, para hacer, para hacer edición de video, aparte lo que me interesa, es mostrar el proceso, aunque sea seccionarlo, aunque sean videos un poco más largos, pero, que sea, lo más gráfico posible, y que ustedes lo puedan, comprender, ver la manera que yo lo hago, hay otras maneras, hay otras formas, todas son válidas, dicen que todos los caminos, llevan a Roma, entonces, yo les presento, lo que es mi, mi visión, mi manera de hacer las cosas, hay más formas, pero yo les presento, la que yo utilizo, entonces, voy a tener que cortar el video, porque, aunque es este, cuento con buena luz, prefiero hacerlo, con la luz del día, aparte, necesito traerme mis lentes, para poder, tener cuidado, sobre todo, en la división, esta parte, donde, donde está delimitado, el puente, hay que tener mucho cuidado, porque del mismo modo, que remueves el material, lo puedes remover, de la parte, que no hay que removerlo, es decir, de la parte, que queda por fuera, donde tiene que pegarse el puente, y pues, lo que haces, es descarapelar, la tierra, este que es más pequeño, ya es cuando estoy llegando, a las orillas, ya, únicamente, es más pequeño, para nada más centrarme, en las partes más pegadas, a las orillas, y no, no estar, este, como ya he eliminado, casi del centro, es donde he eliminado, más, entonces, esto es una cosa, que lo hago, ni siquiera, si se fija, ni siquiera he cubierto, el área de trabajo, la tapa armónica, debería de cubrirla, en realidad, debería de cubrirla, pero como es un proceso, que he hecho ya, muchas veces, muchas, muchas veces, si es que hay que tener precaución, si es que hay que hacerlo, con mucha calma, ahora, dudaba un poco, incluso, de hacer el proceso, de localizar el puente, porque es delicado, y aprovecharlo, para hacer un video, entonces, tenía un poquito mis dudas, lo he podido hacer, ahora, segmentando, el proceso, en varios videos, y lo voy a hacer, hasta que pegue el puente, entonces, esto, aquí no hay, si se fijan, no hay, no hay ningún secreto, excepto, las herramientas, que son las adecuadas, desde mi punto de vista, o para mis formas, de hacer las cosas, siempre las herramientas, adecuadas, y este, pero no hay ningún secreto, aquí me voy a tirar, este, unos minutos más, pero como digo, lo voy a hacer mejor, el día de mañana, voy a continuar, con el proceso, para no, no cometer algún error, tengo, tengo buen, tengo por allá, otra lámpara, también, de estas, pero, pero si, por los reflejos, y todo esto, prefiero mejor hacerlo, hacerlo el día de mañana, con, con la luz natural, aquí, aquí, este banco, lo sitúa, de esta manera, está la entrada del taller, en esta, en este cancel, de vidrio, que este, me permite tener, buena luz de día, por las tardes, en el día, el sol entra de este lado, por, por el cancel, entonces, es una luz muy buena, y prefiero hacerlo, con una luz de día, para, para terminar de hacer el proceso, y voy a hacer este, no sé si un, un video más, o un par de videos más, eh, pero si se fijan, no he estado haciendo, paso a paso, como lo hago, el interés es eso, o sea, eh, para mí es más valido, compartirlo así, porque, de otra manera, sería, eliminar muchos pasos, haciendo ediciones, entonces, eh, prefiero mejor, que sea de esta manera, que sea más, más didáctico, quizá, o más, gráfico, para ustedes, una cosa, que me pasó, mencionarles, es que cuando hagan, en su momento, creo que no lo mencioné, cuando hagan, la ventana, esta, que delimiten, con la gubia, eh, que tiene un filo, muy agudo, traten de no ir muy al fondo, yo, en realidad, lo que he hecho, nada más, es, es tratar de rayarle, como si rayaron, querer rayar un cristal, no atravesarlo, sino como quererlo rayar, nada más, sentir que se divide, eh, que parte uno, literalmente, que va uno cortando, el barniz, pero no ingresando, en la madera, sobre todo, aquí, este sí, este sí, podría ser un secreto, entre comillas, cuando lo hago, de manera, transversal, transversal, a las vetas, de la, de la madera, tiene más resistencia, entonces, sí puede un poquito, recargar un, incluso, no sé si alcanza a ver, eh, se ven más marcadas, las líneas, eh, perpendiculares, las, estas dos paralelas, que es el largo del puente, que las que son, este, las longitudinales, ¿por qué? porque la madera, eh, la madera, voy a, ahora voy a cambiar ya, porque ya, considero que ya, ya voy a cortar, incluso, el video, y, eh, como tiene partes, la madera, en la tapa armónica, aquí es más gráfico de verlo, las vetas, eh, estas que se ven más oscuras, son más duras, pero, entre, entre cada hilo, entre cada veta, hay material duro, material blando, material duro, material blando, y, el abeto, es, eh, una madera poco densa, es muy blandita, entonces, eh, la herramienta con la que lo marqué, tiene un filo muy agudo, esto es importante, tiene un filo muy agudo, y es muy fácil que pueda, eh, maltratar, es, o sea, cortar la madera, literalmente, entonces, es solamente, una marca para, para saber hasta dónde hay que retirar de barniz, pero, no es, no, no estoy acuchillando, eh, la madera, es decir, si, un poco traspaso, quizá, la fina capa de barniz, pero, con mucho cuidado, sobre todo, a lo largo de la vida, de las vetas, de manera longitudinal, hay que tener mucho cuidado, porque es muy fácil que la, la punta de la herramienta se hunda, y, de lo que se trata nada más, es de remover, hacer una marca para remover el barniz, me despido, mañana haré el siguiente video, ya, limpiando, en realidad no tiene ya más ciencia, es estar todo el rato así, hasta, hasta dejar la madera, limpia, completamente limpia, y después hacer, el, la pegadura del puente, eh, espero que esto sirva, pues, nada, aquí yo, les estoy mostrando como hago las cosas, ojalá estos videos tengan apoyo, eh, tengan, que sean útiles para mi también, la manera en que ustedes me pueden apoyar, para yo seguir compartiendo, eh, este tipo de videos, es, pues, como lo que todos los que estamos en YouTube, que pedimos que se suscriban al canal, que compartan los videos, que den like, que comenten, todo eso ayuda a que el canal sea más visible, y que esto se pueda difundir más, y que uno se anime para seguir compartiendo más, de manera gratuita, lo que sabemos, un abrazo, y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!